Boca Juniors y Platense jugarán este sábado desde las 21 horas por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Zanese y el Calamar se medirán en la bombonera con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. Boca saldría con Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia y Agustín Sández, Guillermo Paul Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez, Oscar Romero, Luis Vásquez y Sebastián Villa. Platense con Marcos Ledema, Nicolás Morgantini, Ramiro González Hernández, Gastón Suso y Juan Infante, Federico Gino y Carlos Villalba, Ignacio Schorr, Mauro Zárate y Vicente Taborda y Rodrigo Contreras.